Chocitos, ¿cómo están? Yo soy Ale Herbie, bienvenidos a mi canal. Yo soy esa niña que te aparece en TikTok y te dice, te voy a enseñar una receta. Pues hoy Chocitos les voy a enseñar una receta que se me ha ido muy muy viral en TikTok. Hoy les voy a enseñar a preparar deliciosos muffins de plátano. Estos muffins de plátano la verdad es que es una receta bastante, bastante deliciosa. Me encanta, los ingredientes son sencillos de conseguir, son muy caseritos. La preparación es facilísima y pues quedan unos muffins perfectos, deliciosos. Te salen 14 muffins exactamente y yo soy la más feliz de estos resultados. Les voy a dejar las cantidades y los ingredientes acá abajito en la cajita de descripción. Se los voy a dejar en gramos y en tazas para que ustedes los puedan preparar fácilmente en casita. Y también los voy a ir yendo paso a paso para que esta receta les quede perfecta y a la primera Chocitos y no anden ahí batallando con estos muffins. Esta receta me encanta porque yo, amigos, yo la voy a hacer para una tarde de chicas con mis amigas, pero también los pueden vender y le pueden sacar gran dinerito a esta receta. Si no estás suscrito al canal pueden darle clic en el botoncito rojo que dice suscríbete, pícale ahí, dale clic a la campanita, así te va a llegar una nueva notificación cada vez que subo un nuevo video y no te vas a perder de nada. Para preparar estos deliciosos muffins vamos a colocar 200 gramos de harina de trigo en un tazón, pero antes la vamos a pasar por un colador para así quitarle todos los grumitos y meterle un poquito de aire a la mezcla. Esto va a hacer que nuestra masa quede más esponjocita. Aquí mismo le vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal y una cucharadita de polvo para hornear. Esto lo vamos a mezclar bien para que todos los ingredientes se integren perfecto y nuestros muffins alcen parejitos. Aquí tengo tres plátanos, estos como pueden ver ya están bastante maduritos. Es importante que estén maduros, así son más fáciles de deshacer y también le va a dar mucho sabor a nuestros muffins. Los vamos a colocar en un tazón grande y los vamos a aplastar con un tenedor hasta deshacerlos por completo. Ahora le vamos a agregar media taza de aceite de cocina, 100 gramos de azúcar regular, 2 huevos y una cucharadita de extracto de vainilla. Esto lo vamos a batir hasta que se integre por completo. Le agregamos la harina poco a poco, yo la divido en cuatro partes para no agregarla toda de golpe y que así no se nos formen grumitos. Vamos a ir batiendo hasta integrar nuestra harina y una vez que ya esté bien integrada vamos a parar para no sobrebatir la masa. Y listo, vean la consistencia de la masa. Esta es una masa que es grumosita por los pedacitos de plátano y así está perfecta. Ahora vamos a llenar nuestros capacillos, yo los lleno pasando los tres cuartos para que nos salgan unos muffins grandes. Vamos a llevar nuestra charola a un horno precalentado, yo encendí el horno a la hora de empezar a preparar todo esto, así ya lleva unos 20 minutos precalentándose y le va a dar el calorcito perfecto. Vamos a dejar nuestra charola ahí unos 25 minutos y vas a saber que nuestros muffins ya están listos cuando los piques al centro con un palillito y este salga limpio. Chacitos, ¿qué tal estos deliciosos muffins de plátano? Salen 14 exactamente. Yo soy la más feliz con esta receta, la verdad es que a mí me encantan los muffins de plátano, son una chulada y están facilísimos de hacer. Si a ti te gustó esta receta, ya sabes qué hacer, regálame un like y no olvides suscribirte al canal. Por acá te va a salir mi carita para que le des clic y ya estás suscrito y no te olvides de prender la campanita de notificaciones, eso es lo más importante porque así te van a avisar cuando yo subo un video nuevo y tú lo ves y yo me pongo feliz de ver que tú lo estás viendo y lo estás disfrutando y pues nada, chancitos, así las cosas. Acá abajito les voy a dejar mis redes sociales, por allá podemos mandarnos mensajitos, me pueden mandar fotos de las cositas que ustedes preparan, la verdad es que yo voy a ser la más feliz de ver sus resultados, yo los voy a compartir, yo voy a estar orgullosa de ustedes, entonces mándenme fotos de lo que ustedes preparen. Nos vemos el siguiente miércoles con un video nuevo, yo los quiero muchísimo, muchísimo, pero de verdad muchísimo les mando los besitos más dulces, muchas gracias por verme, bye.